Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? Nada. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Oye, y veo que llevas un disfraz. ¿De qué vas vestido? ¿De qué superhéroe vas vestido? De... el espacio. Del espacio. ¿Y vas a luchar contra un bicho? Sí. ¿Y qué superpoder tienes para luchar contra ese bicho? Magia. ¿Tienes magia? Puedo alejarle de este país. ¿En serio? ¿Qué puedes hacer eso? Pero qué suerte tenemos de tener así a un superhéroe como tú, que íbamos a hacer en el planeta Tierra sin ti. Oche, ¿y...? ¿Tú sabes que estamos en casa encerrados? Sí. ¿Y no podemos salir? Sí. ¿Podemos salir? No. No. ¿Y a ti te gusta estar encerrado? No. Puedo estar en la luna, o sea, no tengo casa en la luna, pero puedo estar afuera. Ah, ¿con la imaginación te vas a la luna? Puedo. Ah, jolín, qué suerte. Oye, ¿tú sabes quién es el coronavirus? ¿Quién es? Mamá no lo sabe. ¿Quién es el coronavirus? No sé quién es el coronavirus. ¿Es un bicho? Sí. ¿Es un bicho? ¿Y es bueno o es malo? Es malo. ¿Es malo? ¿Y qué está haciendo con la gente? Algunos están muriendo. Algunos están muriendo y algunos están muy malitos. Sí. Sí, sobre todo la gente mayor, ¿verdad? Por eso, ¿puedes ver a los abuelos o no? No. No. ¿Hablamos con ellos por WhatsApp? Sí. ¿Y te hace ilusión verles? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que si vemos a los abuelos les podemos pegar el bicho. Puedo, eh, 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 puedo verlos por la luna. Ah, qué suerte. Mi visito, mi viso. Ah, ¿tu visor es eso que tienes ahí? ¿Qué? ¿Tu visor es eso? Ah, ¿tu visor es tu visión de superpoder? ¿A que sí? Jolín. Ah, Jolín, qué suerte. Es que ser un superhéroe. Oye, escucha. ¿Y qué forma tiene el coronavirus? Círculo. ¿Un círculo? ¿Y de qué color es? ¿Cómo lo sabes tú que es un círculo? ¿Lo has visto? ¿Te lo ha enseñado mamá y papá? No, de manera enseñado papá. Ah, ¿y de qué color era? De ninguno. No tiene colores. ¿Y es grande o es pequeño? Es muy pequeñoso como los de la tripa. Como los de la tripa, ¿verdad? Yo los tengo muchísimos porque soy un superman. Espero con todo. Pero tú tienes de los buenos, no de los malos. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Y mamá tiene de los buenos o los malos en su tripa? De los dos. Mmm, por eso mamá a veces está malita, ¿verdad? Y no queremos que mamá coja el coronavirus, ¿a que no? Oye, ¿y tú sabes qué hay que hacer si salimos a la calle? ¿Cómo hay que ir? Muy tapaditos. ¿Con mascarilla en la boca? Uff. ¿Y con guantes? También. También, y con gorro y con todo, ¿verdad? ¿Y hay que lavarse un montón el qué? Las manos y el cuerpo. Y el cuerpo, hay que ducharse todo. Oye, ¿y cuando estás encerrado, qué haces en casa? ¿Un poco nervioso te pones? No, siempre estoy afuera. Ah, ¿siempre estás en la luna? Jony, qué suerte. ¿Y cuando estás aquí en casa y tienes esas rabietas? Nunca tengo rabietas. Oh, no. No sé, yo si mamá va a opinar lo mismo. ¿Eh? ¿Estás nervioso a veces por estar encerrado? Porque a ti es... A veces estoy en mi país. En la luna estoy encerrado. A veces, cuando hay muchos bichos, muchos, muchos. Muchos, muchos. Mil. Mil. Por cintas y mil. Mil. ¿Sabes qué pasa? Que a veces te pones un poco nervioso porque a ti te encanta estar en la calle, que así, con patines y con todo. A mí me encanta estar con patines en la luna. Pero no tengo patines en la luna. No, pero aquí en casa sí. No tengo casa, solo en la luna. Ah, ¿y esta casa qué es? ¿Aquí no vives con papá y mamá? No la conozco. Ah, qué morro. Oye, ¿y qué es eso que tienes en la mano? Un arco iris, porque me encantan los arco iris. Ah, a ti te encantan los arco iris. ¿Y tú sabes que eso es el símbolo de la lucha contra el coronavirus? ¿Y qué significa? Que todo va a salir bien. ¿Verdad? A ver, enséñanos tu arco iris. ¿Así? ¿Qué colores son esos tan bonitos? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Ah, y con eso vamos a luchar y decir a todo el mundo que todo está bien. Ahí hemos hecho nuestras actividades. No se ven. Oye, ¿a qué te dedicas con papá y mamá en casa? ¿Juegas? Puedo en la luna. Ah, ¿y papá y mamá van a la luna? Solo tú. Pero escucha, cuando vas aquí, yo sé que mamá hace actividades contigo del cole. Y hemos aprendido los números, los colores y un montón de cosas. ¿Y te apetece hacer los deberes o no? ¿Eh? En la luna puedo. Pero no me mandan bichos a la luna. Ah, qué suerte. Oye, Naran, ¿eres feliz? Estoy feliz en la luna, no con este bicho. Ah. Aquí abajo hay un bicho y en la luna no. Claro, y entonces en la luna eres feliz, ¿verdad? Sí, y yo solo estoy cuando la luna está entera. Ah. Y ahora como estoy aquí, por eso estoy aquí, porque yo solo estoy cuando está la luna entera. ¿Cuando está la luna entera estás en la luna o aquí abajo? En la luna con mi abuelito. Ah, ¿y cómo ha sido? ¿Con un cohete? Con un cohete. ¿Y qué hemos hecho con el coronavirus? ¿Tú crees que le vamos a matar? Le voy a matar. ¿Le vas a matar tú? ¿Con tu superpoder? ¿Mágico? Jolín, qué bien. Y con mi espada y con mi capa. Qué bien. Pues hay que matarle ya, Naran, que está haciendo mucho daño por ahí. Hay que matarle ya. ¿Vale? Nos despedimos. Mandamos un beso con nuestro arcoíris destruido. ¡Mua! ¡Espera, espera, espera, espera! Ya, espero, espero, espero. ¡Espera, espera! ¿Y te pones de pie y me enseñas tu super disfraz? Sí, que el mío mola un montón. Y no es disfraz, soy así. ¡Ah! Y tengo esto porque soy un superman. Muy bien, mi vida. Y me dan aquí, por eso tengo esto. ¡Ah! Para protegerte del coronavirus. Un beso, amor. Sí, ¡ah! ¡Gracias!